La gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, asistió a la toma de protesta de Ricardo Salinas Sandoval como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero por un periodo de tres años que concluirá en el 2027. Durante el acto, la gobernadora pidió a magistrados y jueces hacer del Tribunal Superior de Justicia una herramienta para proteger a los más vulnerables y así garantizar los derechos humanos y contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa. Como máximo órgano jurisdiccional del estado, este tribunal tiene la responsabilidad histórica de ser un modelo de eficiencia, de empatía y de transparencia en la administración de justicia. Ricardo Salinas procedió a su toma de protesta ante magistrados y jueces del Poder Judicial. El cargo del presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado que este honorable pleno me ha conferido, esto por el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2024 al 30 de noviembre de 2027. Si no, no es ir así que el pleno del tribunal y el pueblo de Guerrero me lo demanden. RTG Noticias, Felipe Zurita.